Ácido y alurónico. Nuevo ser un rellenador de Revitalift. Ahora la más alta concentración de ácido y alurónico. Hidrata y rellena. Menos 40% de líneas de expresión. Nuevo ser un rellenador de Revitalift. Solo de L'Oréal Paris. Descubre la nueva agua micelar. Purifica y rellena la piel con hidratación. ¡Gracias!